El primer ministro de Irak, Nuri Al-Maliki, anunció que indultará a los combatientes de los clanes suníes que se rebelaron contra el gobierno, pero no a los terroristas que encabezan la ofensiva en varias zonas de ese país. El estado de califato es un mensaje a los países de la región. No está fuera del círculo rojo Isil. Antes hablan sobre el estado de Irak y el levante. Y ahora hablan sobre el estado califato en toda la región. Creo que parte de Irak y los países vecinos estarán lejos de estos planes, los cuales fallarán debido por la valentía de los combatientes iraquíes en el ejército, la policía y los voluntarios, hijos del pueblo iraquí.